Nicolás Pusco, felicitaciones, poleman provisorio del día viernes de la clase 2 un gran trabajo para meter al Kinectis bien adelante también con un buen trabajo de equipo con Luciano Gucci Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos Sí, la verdad que hemos hecho un trabajo muy bueno arranco los entrenamientos, trabajando en los autos con una goma usada, sin poner la goma con el brillo y bueno, apostamos a jugarnos todo en clasificación sin saber cómo iba a quedar el equilibrio del auto con la goma nueva pero sabíamos que no contamos con muchas cubiertas entonces había que guardarlas de cara a lo que quedaba para la clasificación del viernes y el sábado y bueno, la verdad que nos jugamos con todo el equipo ha salido de maravilla el primero yo, hasta el tercero Lucho quinto Scordia, así que la verdad que un trabajo increíble ¿Cómo salió la vuelta rápida? porque también ahora con esto de que no están los 3 minutos y los 20 segundos la succión se pone difícil, ¿por qué nadie quiere tirar? Sí, 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 puede ser eso en el caso nuestro salió todo el grupo adelante nosotros nos pusimos atrás de Eber Franetovic él iba atrás de Vestani, se armó un grupo de tirada en succión nosotros le dejamos un poquito de luz a Eber sabíamos que éramos un cachito más rápido que él y lo fuimos alcanzando en el transcurso de la vuelta pudimos terminar casi a la cola aprovechando toda la succión de toda la vuelta completa y bueno, por suerte nos pudimos poner primeros ¿Cómo está el auto para la vuelta rápido? ¿pero también habrá que hacer algún toque de cara a mañana que se vienen las series? Mirá, en el caso mío hice dos vueltas a fondo abrí la primera, la cierro seguí a fondo y repetimos casi el tiempo hicimos 36.96 si no me equivoco hicimos 37.0 la segunda vuelta eso da a las claras que tengo un auto con muy buen ritmo y que tenemos que aprovechar mañana la serie Nico, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana Maxi, muchas gracias agradecerle a todo el Bucci Racing a Guerini y los motores al asesoramiento de Pepe Martos a toda la familia, a los sponsors y bueno, esperemos el domingo llevar un buen resultado para Moreno Gracias por ver el video Gracias por ver el video